Este lunes viajará a Londres el piloto caleño Oscar Tunjo, quien disputará este año 33 carreras en la Fórmula 3 Europea con el equipo Lotus. Por políticas de la escudería inglesa Lotus, el piloto colombiano Oscar Tunjo tendrá que someterse a una dieta estricta y seguir las indicaciones desde Londres. Por lo menos los huevos uno ya no los hace con aceite, sino que los hace con leche. Hay distintas cosas que hay, pero no puedo contar tanto secreto. Asimismo deberá mantener su peso con el fin de no tener problemas en la confección de su monoplaza. Peso así normal, por ahí alrededor de 67, 68 kilos. La estatura, digamos que después de que uno no pase alrededor del 1,75, 1,76 está bien. Todo el trabajo que realice tanto en Colombia como en Europa será controlado electrónicamente. Es un reloj cardíaco, es un tipo polar. Entonces lo que hace es que se toma el tipo de ejercicio, el tipo de trabajo, cuántas calorías quemas. Todo con el fin de ir formando un automovilista óptimo. La natación también es buena, jugar al fútbol. En Inglaterra se ve mucho el cricket, que es un deporte muy tradicional de allá. A veces nos ponen a hacer esto. Este año la temporada de Oscar Tunco será en la Fórmula 3 Europea, con 33 carreras, y comenzará el 19 de abril en Silverstone, Inglaterra.